De esta moneda de Segovia el Ayuntamiento ya ha adquirido varios ejemplares, ya que es un magnífico, creemos que es así, magnífico, regalo protocolario, puesto que en esta pieza redonda conmemorativa de 13,5 gramos de peso y 33 milímetros de diámetro acuñada en plata de ley, se unen varios elementos patrimoniales de gran identidad y simbolismo para nuestra ciudad, como son el Alcázar de Segovia, uno de los monumentos civiles más visitados de España, con la Casa de la Moneda, el nuevo monumento a visitar tras nuestro acueducto catedral y el citado Alcázar. Como alcaide del Alcázar y representante del patronato, únicamente quiero manifestar el honor y el orgullo que supone para nuestra institución que haya sido precisamente la imagen del Alcázar la elegida para figurar en el reverso de la moneda de la ciudad de Segovia. El Real Ingenio es uno de los antecedentes más importantes de las cecas españolas y en consecuencia la ceca que ahora existe, la ceca que ahora es la encargada de acuñar la moneda, lógicamente tiene que prestar no solamente apoyo, sino además rendir honor a esta ceca que fue tan importante, que fue tan novedosa, que fue de las primeras que tecnológicamente hicieron tipos de acuñación especiales, que no se han hecho más que aquí y en consecuencia abordaremos todos los elementos que entendamos que son posibles para una colaboración estrecha entre la Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Real Ingenio de Moneda de Segovia.